Bueno, bueno, bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, el día de hoy les traigo dos códigos completamente nuevos Ya saben chicos, muchos me estaban preguntando que si cuáles son los códigos nuevos de Roblox Pues ya saben que siempre en este canal en cuanto salen se los traigo Recuerden suscribirse y tener las notificaciones activas porque ya saben que estos códigos solamente están disponibles por tiempo limitado Y después de un tiempo dejan de funcionar, así que pues nada chicos, recuerden suscribirse Para estar al tanto de que en cuanto suba el video ustedes lo puedan canjear Ya que yo los saco en cuanto se salen y pues normalmente hay unos que duran algunas horas Hay unos que duran días, meses, depende obviamente de Roblox y cuántos ellos, cuánto tiempo decían dejarlo Pero pues nada chicos, el día de hoy les traigo dos, espero les guste mucho Recuerda, deja tu like en este video si te gustan los Robux, deja tu like ahorita mismo en este video Y suscríbete al canal si es el caso que no estás suscrito para que no te pierdas ninguno de los próximos videos Igual los invito a activar la campanita de notificaciones, ponerlas en todas para que no te pierdas los videos que se vienen La verdad que ya saben que en cuanto salen cualquier cosa de Roblox se la traemos, así como tutoriales y todo lo demás Así que pues no me enrollo más y comenzamos con este video recordándoles que pues dejen su like, deja tu like ahorita mismo Vamos, vamos, todos los que estén viendo este video dejen su like y pues suscríbanse para que no se pierdan todo eso Ya saben que también los invito a unirse al canal que se puede, que pueden obtener un montón de ventajas Así que ahí cliquenle y pues los que se quieran, quieran apoyar al canal uniéndose pues ya saben muchas gracias Pero bueno, en la descripción chicos y en los comentarios les voy a estar dejando un link el cual como pueden ver aquí dice promo codes Aquí ustedes simplemente le dan click, se lo voy a dejar en la descripción y en los comentarios Y pues los va a estar mandando directamente a esta parte aquí en donde dice promo codes abril 2023 Ustedes simplemente bajan y aquí le dan al botón donde dice lista de promo codes activos Bueno, si ustedes quieren leer todo esto chicos aquí les explica muchas cosas sobre los promo codes Y por qué es de que tardan o también duran muy poco tiempo algunos y todo eso Así que obviamente es para que los artículos, todas las cosas que ellos regalan sean un poco más limitadas Y que pues más gente esté pendiente de Roblox y que sean más activos Entonces y ustedes también sean activos en el canal para que no se pierdan todo esto Y bueno chicos, ustedes le dan click a este botón y los va a estar mandando directamente a esta parte aquí En donde dice lista de promo codes funcionando abril 2023, simplemente bajan Y pues podemos ver de aquí tenemos dos que dicen aquí nuevos Recuerden chicos, esta es una lista completamente activa, actualizada O sea, esta lista plebes siempre va a estar actualizada de que cuando salga un nuevo promo code va a estar aquí Si deja de funcionar uno lo van a quitar y así, entonces pues ahorita están estos dos Vamos a ver, vamos a Burks, a ver vamos a cambiar primero este Madre mía Willy, pegamos Ahí está, canjear Madre mía, a ver vamos a ver chicos, como les digo Madre mía dice se añadió Miren chicos, me dio esta carta Es como, sí, es un accesorio de cartas Y aparte añadieron 10 al crédito A ver vamos aquí, bueno vamos a entrar acá Madre mía me dieron este accesorio chicos, es como Heising no sé qué Y además chicos nos dieron 10 dólares Eso es lo interesante chicos de este sitio que están lanzando Como ya saben, códigos así que dan Robux Entonces está bastante padre chicos, por ejemplo aquí le dan en convertir Robux Este crédito que tengo aquí y pues pueden ver de que la tarjeta esa me acaba de dar 108 Robux Es lo que está haciendo este sitio, yo les recomiendo que estén checando gente Porque están cambiando los códigos y todo eso La verdad está muy padre Y acá arriba dice nuevo también, vamos a ver Queda este Madre mía, canjear Y pues como pueden ver dice ahora tienes el Burk Mira, dos accesorios nuevecitos Entonces vamos a ver Vamos a ver qué Vamos a ver cómo está chicos Y pues pueden ver de que estos dos accesorios no los tenía Y pues aquí los acabamos de conseguir Entonces chicos, pues les explico En el sitio que van a tener en la descripción Pues ya saben, es patrocinador del canal Ellos están Y bueno chicos, como les digo, espero que les haya gustado mucho este video Recuerden estar checando ese sitio Muchos me preguntan a mí, como yo me entero Cada vez que salen nuevos artículos Cada vez que salen nuevos promo codes Cuando sale un evento y todo eso Recuerden que el sitio que les voy a estar compartiendo en la descripción No solamente tiene estos, sino que tiene muchos más artículos Como por ejemplo este de reembolsar Roblox Objetos, noticias De todo chicos Si ustedes se vienen aquí en la categoría Roblox Pues van a encontrar de todo Así que bueno, los invito a checar allá Naveguen por el sitio Y descubrirán bastantes cosas Y pues ya saben, los quiero mucho Se me cuidan Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video